Si nos sentamos en el concilio ecuménico y si somos miembros, tenemos obligaciones para pagar y se paga con el bueno dinero de la iglesia. Somos lo contrario a una ramera. Pagamos por ser ramera. Sí, tenemos tal gente en la iglesia. Y tenemos líderes, miembros del concilio ecuménico. Y llamados a exponer al hombre del pecado. Dios ha llamado a los adventistas del séptimo día a exponer la maldad del hombre de pecado que ha hecho de la ley dominical su poder inconfundible. Si voy a leer este texto a algunos de nuestros líderes, nunca recibiré una respuesta. Está bien. Debemos de dar a la gente las advertencias contenidas en el apocalipsis. Debe mostrarse a la gente qué pueden esperar del poder papal. El hecho de que algunas de las principales figuras de nuestra iglesia no creen estas cosas más, no hace la verdad menos importante. La iglesia que se aferra a la palabra de Dios está separada irreconciliablemente de Roma. Líderes, los consejos ecuménicos, si creéis que Roma no es el Cristo, estudiad vuestras Biblias. Una vez un profesor me dijo, No tienes que predicar esto, esto no es parte de nuestras 27 creencias fundamentales. Tomé las 27 y empecé a leer de nuevo para asegurarme. Hay un largo artículo sobre el cuerno pequeño y el anticristo, pero está cuidadosamente escrito. Dice que los reformadores creían que él era el anticristo. Oh, he pensado en esto, y he pensado, y he pensado. Y en algún momento de la noche una idea vino en mi mente. Ah, hay una creencia fundamental, número 18, que nosotros creemos en el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía dice eso. Así que es parte de las 27 creencias fundamentales. Lo voy a predicar como parte de las 27 creencias fundamentales. Ellos tienen todo tipo de argumentos extraños para este dilema. Es el rechazo de la verdad bíblica que hace que los hombres se acerquen a la infidelidad. Es una iglesia apostatal que reduce la distancia entre ella y el papado. Eso es algo bastante directo, ¿verdad? Así que tenemos una facción dentro de la iglesia que ya no cree que el papado es el anticristo. No quieren creer que 666 es una referencia al papado, a pesar de que los mismos jesuitas dos veces seguidas lo dicen en su propia revista, Ezequiel 16, 34, y tú has sido lo contrario de las demás mujeres en tus prostituciones. ¿Por qué ninguno te solicitó para prostituirse? Y tú das la paga y a ti no se te paga. Tú has sido lo contrario. Esto es complicado comprender, así que os voy a leer de la nueva King James Version. Tú eres lo contrario a otras mujeres en tu prostitución porque nadie te ha solicitado para que seas una prostituta. Tú has pagado para eso y no se te ha pagado a ti. Por lo tanto, eres lo contrario. En otras palabras, lo que dice el Señor es que hay algunos en la iglesia que son prostitutas estúpidas. Por lo menos una prostitutas recibe un pago para sus servicios, pero tú eres tan estúpido que pagas tú. ¿Correcto? ¿Es esto lo que hacemos? Claro que sí. Si nos sentamos en el concilio ecuménico y si somos miembros, tenemos obligaciones para pagar y se paga con el bueno dinero de la iglesia. Somos lo contrario a una ramera. Pagamos por ser ramera. Sí, tenemos tal gente en la iglesia. Y tenemos líderes, miembros del concilio ecuménico. Y yo he hablado personalmente con ellos y les he escrito varias veces cartas y les ruego para arrepentirse y volver a casa. Empieza a estudiar Daniel 7. He sido romano católico y ahora soy adventista del séptimo día debido a Daniel capítulo 7. Cuando ese editor de una de nuestras revistas me preguntó, ¿por qué te convertiste en un adventista del séptimo día? Le dije, a causa de Daniel capítulo 7. Y él dijo, ¿por qué? ¿Por qué dice del cuerno pequeño? Oh, por favor. No creía nada de eso. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? A esa historia sobre... No, la dejamos. No, quiero ser mal. ¿Quién permanece en el consejo de Dios en este tiempo? ¿Son los que prácticamente excusan los errores entre el profeso pueblo de Dios y murmuran en sus corazones, si no abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado? ¿Son los que se les oponen y simpatizan con aquellos que cometen mal? ¿Seguro que no? Estos, a menos que se arrepientan y dejen la obra de Satanás, de oprimir a los que tienen la carga de la obra y sostener las manos de la recensión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de todos los impíos, representada por los cinco hombres que llevan armas de masacre. Esto es serio. Marque este punto con cuidado. Los que reciban la pura marca de la verdad puesta en ellos por el poder del Espíritu Santo, representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y lloran por todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Y por favor recuerde que esta conferencia es en el contexto de la conferencia anterior sobre el amor fraternal. No hay que separar las dos. ¿Se lo guarda de mi hermano? Sí, lo soy. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y ven con tanta claridad la extrema pecaminosidad del pecado. Solo hay que mirar esas declaraciones del papado moderno. ¡Oh, son tan fuertes! No tengo que predicar que esto va a suceder. Ahí está. Basta con leer las declaraciones. Apostasía descarrada. Arrogancia. ¿Cómo dijeron los reformadores? Si el papado no es el anticristo, entonces tiene una tremenda mala suerte de parecerse a él. Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, hoy les voy a volver a compartir una noticia que ya le había dado. Esto es con respecto al ecumenismo que tiene la Iglesia Adventista con la Iglesia Católica. Yo subí unos días atrás una noticia que salía en una página de, si no me equivoco, se llamaba Protestante Digital, en la cual se hacía mención y se reconocía que los adventistas tenían tratados con la Iglesia Católica, tratados ecuménicos. En la descripción del mismo video dejé varios links en los cuales afirmaba lo que yo les decía. Y hoy les quiero compartir la misma noticia, pero publicada en la página del Vaticano, la página oficial del Vaticano, que obviamente, como es de costumbre, yo el link se les he de dejar en la descripción del video. Y es exactamente lo mismo que decía en la noticia anterior. Dice, el Papa recuerda a los secretarios, ojo, esto fue una reunión de secretarios, del Christian World Communions, el ecumenismo de la oración del camino y de la sangre, 12 de octubre del 2016. El Santo Padre ha recibido esta mañana antes de la audiencia general y en el estudio adyacente al aula Pablo VI a los participantes en la conferencia de los secretarios de Christian World Communions, la organización ecuménica internacional que se reúne anualmente en octubre cada año en un país distinto para mejorar el conocimiento recíproco de ella. Forman parte la Comunión Agricana, la Alianza Bautista Mundial, el Consejo Consultivo de los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo Oriental, la Conferencia General, la voy a poner aquí en grande, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, ahí está, en grande, ¿ya? Muy bien. Nombre un montón de iglesias más, que no voy a leer. Nos dice, en el breve discurso que les dirigió el Papa, se refirió a dos frases pronunciadas por el jefe de la delegación, Jesús está con nosotros, y Jesús está en camino con nosotros, y pues bueno, usa un lenguaje muy ecuménico, pero ¿qué más nos dice? Ambas dicen. Dijo el Papa, a mí me plantean dos preguntas, ¿yo soy capaz de creer que Jesús está con nosotros? ¿Yo soy capaz de caminar con todos, juntos también con Jesús? Muchas veces pensamos que la tarea ecuménica es solamente la de los teólogos, por eso es importante que los teólogos estudien, se pongan de acuerdo y expresen desacuerdo, sí es muy importante, pero mientras tanto el ecumenismo se hace en camino, y es camino con Jesús, con mi Jesús, con rato Jesús, sino con nuestro Jesús, bueno, el camino es fácil, sí, el camino es fácil, se hace con oración y con ayuda a los demás, usan el pretexto de ayudar a los demás, eso ya se vio incluso, cuando se celebró el aniversario de la reforma, en estos años de la reforma de Lutero, todos se unieron para, este, con un mismo bien común que fue ayudar a los afectados de Siria, y un montón de cosas más, bueno, entonces se utiliza el pretexto de ayudar a los demás, por unirnos en el ecumenismo, pero bueno, rezar juntos, el ecumenismo de la oración, y bueno, quien no habla, unos por los otros, y todos por la unidad, la unidad en qué, en la iglesia católica, de su unidad, de la unidad estarán hablando, la unidad en, en las doctrinas de la biblia, no creo que sea su unidad, no creo que sea, la unidad en el error, bueno, y luego el ecumenismo del trabajo, para tantos necesitados, lo que les dije antes, para tantos hombres y mujeres, que hoy en día sufren injusticias, guerras, cosas terribles, todos juntos tenemos que ayudar, bueno, la caridad hacia el prójimo, esto es ecumenismo, o sea, ayudar a alguien es ecumenismo, y bueno, esta ya es unidad, unidad en camino con Jesús, y bueno, ahorita el Señor nos sacó un texto bíblico, pero bueno, no importa, dice, después el Santo Padre, se refirió a otro ecumenismo, que es tan caracterizado, nuestra época, el de la sangre, el ecumenismo de la sangre, y esto no lo dije yo, en el video anterior, pero bueno, estamos, para ratificar ese error, cuando los terroristas, o las potencias mundiales, persiguen, a las minorías cristianas, o a los cristianos, observó, no se pregunta, ¿eres luterano? ¿eres tordoso? ¿eres católico? ¿eres reformador? ¿eres pentecostal? ¿eres dentista? diré yo, no, eres cristiano, solamente reconocen a un, el cristiano, miren, que interesante, lo que dice el Papa, me gusta, por un lado, porque, lo que él, la manera que le dice, él es muy sabio, él es muy sabio, hay que reconocerlo, y es verdad, lo que él dice, los terroristas, no están preguntando, ¿a qué religión eres? es verdad, pero, lo que el mundo no sabe, es que los que manejan, el terrorismo, no son ellos, eso es lo que el mundo no sabe, ¿no? y que estamos usando el terrorismo, para unificar al mundo, eso es lo que la gente, no sabe, y que estamos utilizando, todas estas cosas, ¿para qué cosa? para unificar al mundo, y eso es lo que la mayoría, no sabe, y será que nuestros líderes, de iglesia, no sabrán, bueno, ¿dónde me quedé? el enemigo, no se equivoca, sabe reconocer, dónde está Jesús, eso sí es verdad, pero bueno, esto es el ecumenismo, de la sangre, el ecumenismo de la sangre, ¿cuál es el ecumenismo de la sangre? todos sufrimos, todos sufrimos persecución, o sea, están hablando de una persecución anticipada, ¿entienden? se están adelantando, porque a nosotros, nos tienen que perseguir, es porque nosotros, vamos a defender la biblia, y vamos a adorar en sábado, y vamos a reconocer la ley de Dios, y todo, pero ellos no, aquí a uno lo persiguen, ya los terroristas, esos son los perseguidores, de los que habla la biblia, como quien dice, pero bueno, hoy somos testigos, dice, pienso, por ejemplo, unos frailes ortodoxos, coctos, degollados, en las playas de Libia, son hermanos nuestros, dieron testimonio de Jesús, murieron diciendo, dieron testimonio de Jesús, bueno, y Jesús muriendo diciendo, Jesús ayúdame, con el nombre, confesaron el nombre de Jesús, ¿no? Por esto termino, por eso termino, dice, ecumenismo de la oración, ecumenismo del camino, y el enemigo no los, nos lo enseña, el ecumenismo de la sangre, gracias, muchas gracias, por vuestra visita, y pues bueno, ahora, hemos analizado un poquito, las palabras del Papa, ustedes ya escucharon a Walter Bay, y yo no voy a repetir, lo que dijo Walter Bay, el señor es más claro que el agua, el señor es mucho más sabio que a mí, tiene más experiencia que, bueno, yo a Walter Bay le llego al tobillo, tal vez le llegue al tobillo, tal vez, si no le llego al talón, tal vez, hablando en experiencia y en sabiduría, no es ningún secreto, la iglesia está en el ecumenismo, no es ningún secreto, no es para decir, ay Dios mío, no me la creo, o la iglesia en esas, no, la profecía es clarita, la profecía habla de la posta alfa, la posta si omega, la iglesia de la odisea, que está tibia, que bueno, ya saben ustedes, eso no tengo ni que repetir, ni siquiera que leer las citas de aquí, pero bueno, siempre dejo las citas en la descripción, pero esto no es para hacer, lo que hacen muchos grupos disidentes, escúchame bien, muchos grupos disidentes, que comienzan a decir, ah, es que la iglesia es Babilón, y hay que salirse de la iglesia, y que son unos corruptos, y que son unos ladrones, hermanos, no es para eso, yo siempre he dicho estas cosas, estas noticias, es para animarnos a trabajar más, es para mostrarnos lo mal que estamos, es como por ejemplo, si yo voy por la calle, y no me doy cuenta, no me doy cuenta, de que mi zapato está roto, y alguien me dice, oye, se te rompió el zapato, yo que voy a hacer, enojarme con la persona, todo lo contrario, gracias, voy, y me compro unos nuevos, o voy y los hago arreglar, si hay donde se los arreglan, ya, esto es para eso, vemos nuestros errores, para hacer un cambio, para hacer un despertar, no es para salirnos de la iglesia, Dios nunca llamó a eso, y muchos toman el mensaje, salí de ella por lo mío, y dicen que la iglesia es de Babilonia, no hermanos, mucho cuidado con esos mensajes, mucho cuidado con esos mensajes de odio, muchísimo cuidado con esos mensajes de odio, que esas personas, lo único que promueven es un espíritu de, bueno, no es un espíritu de Dios, disculpen, están poniendo otro espíritu, pero no el de Dios, y mis hermanos, esta es la noticia, como esto yo les informo, les pongo a día, no llama a nadie a salirse de la iglesia, vuelvo y repito, hay que hacer una reforma dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, así como lo hizo Moisés, Dios que le dijo a Moisés, Moisés, voy a matar a todos, ¿qué dijo Moisés? Dios, no lo hagas, no los borres a ellos, borra mi nombre del libro de la vida, le digo así, seremos nosotros como Moisés, y cuando Jesús exhortaba a los fariseos, ¿cómo exhortaba él? Con amor, eso lo dice el camino a Cristo, léanlo, no con odio, hermanos, no con odio, la apostasía ha habido siempre en la iglesia, y siempre va, la va a haber, hasta que se dicte la ley dominical, hasta que llegue el zarandeo, y hasta que se dicte la ley dominical, o hasta que llegue el zarandeo, nosotros sigamos donde Dios nos ha puesto, haciendo lo que debemos de hacer, si nuestros líderes no lo hacen, lo hacemos nosotros, si ellos se unen en el comunismo, pues yo no, tenemos que elevar la norma, y pues bueno hermanos, este ha sido mi corto video, y solamente me queda decirle que Dios nos ayuda a seguir adelante.